Mientras la Organización de Estados Americanos solicita la liberación de todos los presos políticos como condición para participar en la mesa de negociación entre la Alianza Cívica y el régimen de Ortega, el gobierno continúa su cacería contra los manifestantes de la protesta cívica. La policía orteguista secuestró este lunes al campesino Henry Baez Celedón, cuñado del líder campesino Medardo Mairena, condenado a 216 años de cárcel. Según Alfredo Mairena, hermano de Medardo Mairena, Baez entró por el puesto fronterizo en Río San Juan de forma legal, proveniente de Costa Rica, donde tiene 26 años de vivir. La policía lo arrestó al ingresar al país y sus familiares temen que lo vinculen a las protestas cívicas, a las cuales no participó. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, recibió solamente la semana pasada 25 denuncias de capturas de autoconvocados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó este martes en Ginebra, Suiza, los hallazgos del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MECENI, sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Ortega a la población civil. En el evento organizado por la CIDH, estuvieron presentes el secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrao, el comisionado Joel Hernández, primer vicepresidente de la CIDH y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El investigador en temas de defensa y seguridad nacional estadounidense, Douglas Farah, reveló a Confidencial que la decisión de Daniel Ortega de obligar al Estado a comprar el banco corporativo Bancorp, que ha pertenecido a Albaniza, no lo blindará de las eventuales sanciones de Estados Unidos. El régimen de Ortega ha pretendido vender o maquillar todas las empresas de su propiedad que han sido o pueden llegar a ser sancionadas por Estados Unidos. Sin embargo, la llamada operación maquillaje de las empresas de la dictadura no tienen ningún impacto y no ayudaría a evadir las sanciones, asegura Farah. Las medidas son tan amplias que siempre alcanzan a castigar a las empresas que se deriven de la casa matriz, reveló el investigador. Para conocer la historia completa, le invitamos a visitar confidencial.com.ni. La Unión Europea exigió este lunes a las autoridades de Nicaragua el desarme y la desarticulación urgente de todos los grupos paramilitares dirigidos por el partido de gobierno. Además, advirtió la necesidad de un diálogo creíble e inclusivo para resolver la crisis política. En una nota diplomática firmada por el Servicio Europeo de Acción Exterior, la Unión Europea declaró que espera del gobierno y las fuerzas de seguridad de Nicaragua que cesen toda represión y garanticen el respeto íntegro de los derechos constitucionales, incluyendo el de expresión y reunión, así como el de libertad de prensa. Según el eurodiputado socialista español Ramón Jauregui, la Comisión Europea y la alta representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea darán un seguimiento muy estrecho a las negociaciones entre la Alianza Cívica y la dictadura de Daniel Ortega. A principios de abril, Nicaragua podría volver a estar en la agenda de la Unión Europea. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia demandó este martes que las negociaciones con el régimen de Daniel Ortega continúan estancadas por la falta de voluntad política de la dictadura. Garantizar la vida, integridad, seguridad de las personas que se están manifestando, ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH, adoptar medidas para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante la protesta, asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestos y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación, acorde con los estándares internacionales relativo al uso de las fuerzas por agentes encargados de hacer cumplir la ley. Y así, hasta 18 recomendaciones de las cuales no se están cumpliendo ninguna. Los delegados de la Alianza Cívica demandaron al gobierno cumplir las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos brindó en su primera visita a Nicaragua en mayo de 2018. Que todas las personas que en el ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales y sus derechos humanos fueron apresadas y que son hoy presos políticos, nosotros decimos nos faltan 700 personas. Esas 700 personas demandamos que salgan libres de manera incondicional y que sus juicios todos sean anulados. La Alianza Cívica informó que volverán a la mesa de negociación hasta que el gobierno muestre acciones claras de voluntad para salir de la crisis política, mientras que reiteró que su compromiso sigue siendo la libertad de los presos políticos, la justicia y la democracia.